Con el culito y que lo acabo de hacer, tío, ¿verdad? Eh, pero es marita, ella anda en el flow, tío, ¿verdad? Ella es calladita, pero pa'l sexo atrevida, yo sé, marihuana y bebida. Gozándote la vida, como ese, ella es calladita, pero pa'l sexo atrevida, yo sé, marihuana y bebida. Gozándote la vida, hola amigos, espero nos encuentren muy, pero muy bien. Hoy, bueno, hace rato que no estaba grabando, así que volvemos a grabar. Venimos un momento a las flores amarillas porque vamos a hacer un super concurso entre Byron, Allen y yo. Bueno, Perlos, ese es Allen, allá está el tío Byron, aquí está la novia de Byron y el hijo de Byron, se llama Antoine. Hola, Antoine. Ok, bueno, les voy a comentar cómo es la situación, vamos a tener como, ¿cuánto es? ¿Un minuto por cada uno? Ok, ok, bueno, vamos a grabarnos entre nosotros como modelos y a ver quién toma la mejor foto o quién es más creativo en este hermoso campo de flores amarillas. Vamos a darle piedra, papel, tijera, entre los tres, a ver quién empieza. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres. Perro, 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 gané. Yo me voy a poner así. Tres, tiempo. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Párense y hagamos el plan! ¡Rápido, rápido! ¡Pero papel tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Pero papel tijera! ¡Un, dos, tres! Ahí está, ganaba el tío Byron ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! El tío Byron ¡Vamos! 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 ¡Mira, terminó! Y sigue el tío Allen ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Y regala tiempo y todo! ¡Soy el único imbécil que se cayó en los últimos segundos! ¡Vamos! Amigos, hasta aquí llega el video de hoy ¡Toma, dos, tres! ¡Espero que lo hayan visto bien! ¡Toma! ¡Toma, tres! La foto anteriormente Entonces ustedes van a elegir a ver quién ¿A quién les quedó mejor? ¿A quién más o menos? ¿Quién le hace falta práctica? Pero la cosa es que quería compartirles un poco de nuestro trabajo De lo que hacemos aquí Ahí abajo está el Instagram de Alan De Mr. Byron Bueno, pero bueno, eso es todo Espero que lo hayan pasado súper bien ¡Chau, chau! Bueno, nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!